Manzanares rememoró durante el fin de semana los primeros años de sus ocho siglos de historia con las segundas jornadas histórico-turísticas Manzanares Medieval, que organiza el Ayuntamiento, inauguradas con derfile, procesión de antorchas, nombramientos de damas y caballeros de la encomienda y revista militar. El alcalde y comendador de las jornadas, Antonio López de la Manzanara, dijo que con ellas se pone en valor la historia de la ciudad, con un importante atractivo turístico. Antonio López de la Manzanara, además expuso que se pretende con ellas poner en valor los ochocientos años de historia de la ciudad y que para sentirnos orgullosos de ella, primero debemos conocerla. Con mucho público en las calles, la jornada inaugural de las segundas jornadas medievales continuó con la procesión de las antorchas por las calles del entorno del castillo, incluida la plaza de Santa Cruz, donde se celebra un mercado calatravo. Decenas de participantes y autoridades llevaron sus antorchas para rememorar esta costumbre medieval. A continuación, se realizó ante la fachada principal del castillo el acto de nombramiento de caballeros y damas de la Orden de Calatrava a cargo del comendador, con toque de espada en hombro en el caso de los hombres y de una flor en el caso de las mujeres. Entre las personas nombradas estuvieron los diputados provinciales Lola Serna, David Marín y Gregorio Díaz del Campo. También lo fueron los candidatos a alcaldes y regidores de esta edición y como doncellas, las zagalillas de las fiestas. Una revista militar a la mesnada puso el broche final a la noche. Las segundas jornadas medievales dieron su fin hasta el día siguiente el sábado noche con los bailes medievales a cargo de la Asociación Bailes de Salón de Manzanares junto al coro Mansín-Lajar. La barrotada Plaza de la Constitución disfrutó con unos bailes donde se pudo ver en la primera parte tres cantidas de Alfonso X el Sabio que interpretó el coro y en la segunda parte una música medieval solo instrumental. Juan Criado, encargado de las coreografías de la Asociación de Bailes de Salón de Manzanares, nos cuenta la gran acogida que tienen las jornadas. Paseamos a lo largo del pueblo con el carrito que llevamos con la música y le damos una nota de color y de ambiente. La Asociación Bailes de Salón de Manzanares está compuesta por 15 parejas y lleva ensayando desde finales de junio para preparar la coreografía que estamos viendo y otra que tuvo lugar anteriormente en la Plaza de Toros. Juan Criado asegura que siempre es bonito recordar el nacimiento de la localidad. El corral del Centro Cultural Ciega de Manzanares se vistió de gala el sábado noche para disfrutar de un entremés donde se pudo rememorar el juicio entre una pastora y un labrador en la época medieval. Los protagonistas a la hora de impartir justicia nos relataban sus cargos. Soy regidor por parte Pechero. Soy el alcalde medieval Pechero. Soy el escribano de la encomienda. Soy el alcalde de nobles. Yo soy regidor de los nobles. Tras escuchar en la corrala de la Ciega de Manzanares a la pastora y el labrador, los alcaldes medievales y regidores dictaron sentencia.